Empezamos a lo que sucede en Quito, donde se mantiene la alta ocupación hospitalaria por nuevos pacientes de COVID-19. Los sectores que se registran mayor número de contagios en la capital, se los contamos ahora. En Ecuador, alrededor de 206 mil personas se han contagiado de COVID-19. Una mañana, Wilfrido se despertó con la sospecha de ser portador del virus. Horas después, una prueba PCR confirmó que el coronavirus estaba en su organismo. Fue un golpe seco a las emociones. Realmente yo creo que de las noticias feas que he recibido en la vida, una de esas es esta. En Quito, el 22% de la población está contagiada de COVID-19. Para él, la noticia le destrozó emocionalmente y nacieron las dudas. Pero me preocupaba mi familia, mis hijos, mi esposa. Las tres parroquias con más contagiados en Quito son Cotocayá, en donde 90 de cada mil habitantes tienen COVID-19. En Chillogallo, 80 de cada mil habitantes. Y en la Magdalena, 75 de cada mil. Situación que ha saturado al sistema hospitalario. En total, de las UCI que funcionan en el distrito metropolitano de Quito, tenemos la información de que el 95% están ocupadas. Se espera un pico mayor de contagios en febrero a causa de las reuniones sociales, que van en aumento a medida que finalice el año. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión.